Esta semana en el, esta semana en Bungie, noticias, pasemos años. Todas las actividades del juego, cuentan como veis con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en TrashPilot y tenemos también un código descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Comenzado con las noticias, el testigo ha robado la luz, literalmente. Los guardianes se preguntan, ¿dónde están mis subclases? Aparentemente hoy, o sea, muy random, no ha habido ni actualizaciones, ni cambios, ni nada ha ocurrido de repente. La gente ha perdido la capacidad de acceder a sus subclases de vacío, entre otras, ¿vale? Aparentemente hay otras subclases que faltan por ahí. Acabo de comprobarlo personalmente y a mí no me ha afectado por ahí una gran cantidad de guardianes que no puede acceder a sus subclases, ni la de vacío en particular, ni otras. No especifican cuáles. Están investigando el caso, pero esto se ha convertido en el bug más grande de la historia de Destiny. Es imposible para algunos jugadores acceder a sus subclases. Y es en plan, es la mitad del juego, ya sea en Pv o en PvP, ¿sabes? Si no tienes habilidades, no tienes subclases, pues poco que hacer. Así que es realmente impresionante lo que ha ocurrido por ahora. No han dado más actualizaciones, ¿vale? Esto es algo que han anunciado hace apenas una hora y deben estar investigándolo. Pero vamos, como ninguna otra cosa, os actualizaré por Twitter y las redes sociales en cuanto confirmen si se ha solucionado. Por ahora podéis comentar vuestra experiencia tanto en los foros de ayuda de Bungie.net como comentándolo a Bungie Help directamente en Twitter. Al margen de eso, también os lo comentarán en el próximo noticiario, pero por ahora que sepáis eso, hay mucha gente experimentando esos problemas. Si vosotros estáis experimentando esos problemas, que sepáis que no estáis solos y que Bungie ya está investigándolo, ¿vale? Esperemos que lo resuelvan pronto. Ahora pasamos a esta semana en Bungie, en el cual no es que nos den muchas revelaciones, ¿vale? Pasaremos, de hecho, por otras noticias después, así que atentos. Pero vamos a pasar por lo más importante que nos comentan aquí en este artículo. Como siempre, os dejaré el link abajo en la descripción para que lo veáis al completo por vosotros mismos. Para empezar, repasan el reciente contenido que han añadido al juego, incluyendo los campos de batalla Xeops en dificultad leyenda, entre otros. También hay, por cierto, un lore muy interesante que hemos cubierto ya en el canal, así que checad ese vídeo si no lo habéis hecho. También ya están disponibles todas las polillas, he subido guías, la necesitáis y más, ¿vale? Eso ya lo hemos cubierto. Pero, por otra parte, destacan lo bien que ha ido el Games to Give, el evento benéfico en el que han reunido un montón de dinero, no solo para los hospitales de Estados Unidos, que necesitan ese dinero para el tratamiento de los niños que están enfermos y que no tienen otros medios de acceder a esos tratamientos y para que lo lleven mejor. Y al margen de eso, durante las primeras 48 horas y debido a lo que ocurrió en Ucrania, decidieron donar todo lo que reunieron de esas primeras 48 horas al 100% a Ucrania. Y no fue poco, han reunido más a... Bueno, aquí nos dan unas cifras, tampoco me voy a enrollar mucho más con ello, pero han recibido una cantidad, un récord de 2 millones, creo que en apenas esos días. O sea, no llegó ni a una semana, si no me equivoco. De cualquier modo, tendréis datos de la cantidad de donantes que hubo y ese tipo de cosas, si os interesa, abajo en la descripción. Lo que sí os recomiendo es que le echéis un vistazo, si es que podéis apoyar, ya sea para informaros y compartirlo, a informaros y donar. De cualquier modo, informaros antes, como no. Y si podéis, pues hacerlo, os dejaré el link abajo en la descripción. Ahora, por otra parte, el equipo de seguridad de productos de Bundy lanza un nuevo aviso respecto a la política de seguridad, respecto a ciertos servicios, incluidos los de boosting. De hecho, no es que expliquen qué van a hacer exactamente. Básicamente dicen que van a monitorearlo más cercanamente a este tipo de actividades y que van a esforzarse más en limitar este tipo de acceso. Explican el caso de que los jugadores no deben permitir que otra gente utilice sus cuentas en Destiny 2. Y eso se refiere a recoveries. Y los recoveries, personalmente, yo digo que sí es algo bastante tóxico. Si miras el lado del PvE, quizás no tanto, porque es como si le dejaras tu mando o tu cuenta a un colega, ¿vale? Para que te pase algo que es difícil. Pero cuando ocurre lo mismo en PvP, y da igual que sea un servicio, da igual que sea tu colega. Si, por ejemplo, le das tu cuenta a un colega, que es mucho mejor que tú en PvP, el juego lo que va a hacer es juntar tu cuenta, que es de alguien que no suele ser muy bueno en PvP, con gente que no es muy buena en PvP. Pero, si es un crack el que está jugando por ti, pues la gente lo va a pagar caro, ¿sabes? En plan, el equipo contrario. Y es por eso que los recoveries se ven mal, en particular en PvP. Sin embargo, los Sherpas, de hecho, es algo que Bungie apoya al 100%, y creo que es, de hecho, algo que deberían destacar también abiertamente, porque es algo que a mí mismo me han comentado debido al tema de Blazing Boost, y eso que ya les pregunté si les importaba. Y eso dicen que están totalmente de acuerdo con que hagan a Sherpas, ¿vale? Al 100% es algo que apoyan, pero son ese tipo de recoveries, en particular los de PvP, que no se ven tan bien. Parece que van a esforzarse más en contrarrestar los esfuerzos de la gente, porque hayan recoveries y demás. Veremos cómo lo hacen, porque es que no nos dan detalles realmente, pero hay un párrafo aquí, básicamente, recordándonos que siguen trabajando en ello. Luego, continuando, nos hablan sobre el emblema de incursión que esperamos muchísimos, ¿vale? El emblema de las primeras 48 horas del modo competición de voto del discípulo, juramento del discípulo. Ese emblema lo esperamos ya desde hace semanas, vamos, desde que salió la incursión. Aún no tenemos una fecha, ¿vale? Siguen sin darnos una fecha exacta. Dicen que esperan tener una resolución pronto, ¿vale? Y notificarnos a los jugadores que lo obtuvimos justo antes ya de que los distribuya. Nos dijeron que nos los darían directamente, ¿vale? No os los enviarán en email, ¿vale? Así que no os preocupéis por tener esas cosas preparadas nada más. Esperemos que lo resuelvan pronto. Lo que tienen que hacer es revisar 30 y pico mil cuentas y asegurarse de que lo completaron durante las 48 horas. No sé si más o menos, probablemente tengan que hacer más que eso, pero sí, es por eso por lo que están tardando tanto probablemente y esperemos lo tengan pronto porque yo también lo estoy esperando ya casi que para cuando me lo den igual ya no me importa. De cualquier modo, nos comentan que tenemos una nueva actualización, el Hotfix 4.0.0.5 que será lanzado el próximo martes 29 de marzo. Esto será lanzado a las horas del reinicio normal, ¿vale? Y sí, va a la hora del reinicio normal, así no hace falta que la traduzca para nadie. Al margen de eso, hay una actualización para el HDR de PlayStation, ¿vale? Lo hubo recientemente para Xbox, si no me equivoco, ya ahora van a arreglarlo para los de PlayStation también. Oye, de hecho, creen que con el Hotfix 4.0.0.4, el más reciente también deberían haberlo resuelto. Cualquier jugador que esté experimentando más errores, que los reporte en el foro de ayuda. Luego también comentan cuatro errores que están investigando. Ninguno de ellos parece ser muy hardcore. Por ejemplo, los materiales planetarios de Rahul no están rotando. Pero son cosillas que estén investigando, esperemos las resuelvan pronto. Y ahora, nos hablan de algo realmente importante, ¿vale? Y es el tema de que muchos grandes youtubers han estado siendo strikeados por copyright en YouTube. O sea, literal, hay gente que casi pierde su canal hablando de MyNamesByte, AzteCross y otro de los grandes youtubers de la comunidad extranjera de Destiny. En general, que tienen casi millones de suscriptores. Bueno, millón de suscriptores. Y están muy preocupados por sus canales porque están a punto de perder los Bungie. Como os dije recientemente, pues, tuiteó que estaban al tanto de que había un montón de ataques de copyright a la comunidad de YouTube de Destiny, ¿vale? Incluyendo, de hecho, los canales de Bungie, ¿vale? Y después de investigarlo, parece que Google ha confirmado que las cuentas que estaban cometiendo actos ilegales, pues, de hecho, están baneadas, ¿vale? Pero que hay muchas otras que, de hecho, han sido baneadas por error. Han recibido los copyrights por error, ¿vale? Los copyright strikes por error. Y están investigando y trabajando en revertir todos estos problemas, ¿vale? Y que la gente recupere su canal al estado en el que estaba. Si es que debería estar así, ¿vale? Que es, de hecho, el caso de la mayoría. Así que, por fin, ya están trabajando en devolverle a la gente sus canales. Porque hay gente que casi los pierde. Hay gente que no podía subir vídeos, literalmente, debido a esto. Y ahora ya, al menos, pues, ya va regresando la cosa a la normalidad. Se extienden bastante en explicar el qué ha ocurrido, ¿vale? No creo que os interesen estos detalles, pero os dejaré el link abajo en la descripción. Algo que sí que destacan es que, en cuanto a la música de Destiny, sí es algo que no se puede publicar así tal cual, ¿vale? No la puedes publicar completamente, a no ser que la utilices para transformarla de algún otro medio, ¿vale? Si la usas en un vídeo comentando, pues, de fondo, lo que sea, ahí puede que sí que se te permita, pero no puede sonar la canción tal cual, ¿vale? Y no se puede monetizar. De cualquier modo, ya, como os digo, en ese párrafo nos dan algunos más detalles si os interesa checarlo. Pero al margen de eso, no es que tengamos más noticias, ¿vale? Así que ahora, para terminar, vamos a echarle un repaso a ese calendario de contenido que tenemos por ahí para saber lo que hay que esperar. Shoutout a Kevin Rose por crear este calendario gráfico, ¿vale? Estas son las fechas que Bungie compartió con nosotros. Son oficiales, pero el pana se creó este gráfico, ¿vale? Para que sea todo más entendible. Como veis, esto ya ha ocurrido, ¿vale? Estos son los SIOPs legendarios que ya han sido lanzados este fin de semana. Bueno, el 1 de abril tenemos laboratorio, pruebas, ¿vale? El captura de zona en particular. Luego ya la semana que viene, el 5 de abril, tenemos asaltos de ocaso gran maestro y preparaos, ¿vale? Porque ya creo que 1590, puede que más, 1600, puede. Así que preparaos en cuanto a nivel de poder o no podréis ni entrar a ellos. Luego también, esa misma semana, el 8 de abril, tenemos las pruebas por libre en pruebas de Osiris. La semana que viene tenemos estandarte, así que no habrá pruebas esa semana. La siguiente, tendremos los desafíos maestro, de hecho, la dificultad maestro al completo, de voto del discípulo, la incursión. Esa misma semana tendremos también zona de captura en pruebas de Osiris. Y luego ya un par de semanas después, el 3 de mayo, comienza Juegos de Guardianes 2022, que termina el 24 de mayo. Para quienes no conozcáis el evento, es un evento en el que compiten cazadores, titanes y hechiceros entre sí. Y solo hay una clase ganadora. Que yo sepa, solo han ganado cazadores y titanes. Por ahora falta que los hechiceros consigan el oro. Así que veremos si es este año. Luego, por otra parte, el 6 de mayo, durante esos mismos días, también tendremos los modos por libre de pruebas de Osiris. Y el mapa votado de la comunidad. De modo que podremos votar el modo que sacarán ese fin de semana. Y luego ya poco después, tendremos el último estandarte de hierro. Y también los últimos laboratorios de pruebas. Captura de zonas y pruebas por libre. Además de eso, esperamos alguna que otra actualización de contenido en cuanto a temporada de los renácidos. Algo de lore, también una transición de esta a la próxima temporada. Y algunas cosillas que están ahí en la base de datos. Tampoco vamos a entrar en detalles ahora. Pero ya os comenté que hay algún puzzle y alguna actividad más que hacer en el reliquiario. A menos que hayan decidido cortarlas. Al margen de eso, os contraré informando cómo no. Pero por ahora, terminamos con las noticias. Decidme qué os parecen abajo en los comentarios. Y os decidme si podéis acceder a vuestras subclases o si sigue roto el juego o qué onda. Y como no, pues yo os mantendría actualizados también. Ahora, suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Pasad un buen día, unas buenas noches, bendiciones. Sí, ah, sí, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!